El nuevo Messi. No hay una etiqueta que haya hecho más daño a cualquier joven con un mínimo de potencial que haya salido de la masía. Cuando tus expectativas son la excelencia, es imposible que se superen esas expectativas, porque solo ha habido un jugador en la historia del fútbol, como el argentino, por lo que inevitablemente ese canterano llevará toda la vida la etiqueta de jugador fallido, por no llegar al nivel que se presuponía, aunque fuese imposible. La sombra de Messi es gigantesca, probablemente se proyecte durante toda la historia del fútbol, y pese a haberse marchado hace 3 años, sus gigantescos estándares siguen ensombreciendo a jóvenes como Ansu Fati, teniendo que cargar con la losa de su dorsal. Pero ha llegado un joven hace poco al fútbol español, al que parece que no es tan locura que se le ponga esa etiqueta, que va quemando etapas a una velocidad de récord olímpico y que ahora mismo a sus 16 años está siendo el amo y señor de esa banda derecha del FC Barcelona, el mismo sitio en el que Messi consagró su dinastía. Pero ¿por qué está todo el mundo tan seguro de que este joven es un talento para reinar en el fútbol? Vamos a verlo. Antes de nada, para los escépticos que piensan que este es otro caso de jugador inflado por la masía, vamos a comparar las estadísticas por 90 minutos de la min con las de Messi en la primera temporada en la que jugó más de 90 minutos en total, la 2005-2006. Las estadísticas de Messi en esta temporada son de la mano de Statsbom y las de la min Jamal son de la mano de Opta. Y antes de verlas, también decir que Messi tenía dos años más que la min en esta época, por lo que ya estaba prácticamente en plenitud física, no como la min, además de que Messi jugó 911 minutos esa temporada y Jamal acaba de empezarla. Aquí como podemos ver en regates se puede apreciar que no hay color, y es que Messi durante sus primeras temporadas promedió los registros más altos de regates por partido de los últimos 20 años, por lo que es absurdo compararle. Pero aún así, tres regates por partido con 16 años es una burrada para la min. Continuamos con las faltas cometidas, en las que podemos comprobar que jugadores tan especiales como estos dos muchas veces solo se les puede parar de formas poco legales, aunque a Messi le pegaban bastante más en esa época. Seguimos con los goles esperados, en la que como podemos observar están bastante a la par, ambos saben generarse situaciones de gol con facilidad, y es que, así como dato, la min está empatado con otros tres jugadores como el futbolista, que más veces ha golpeado al palo esta temporada en liga. Continuamos con las asistencias esperadas, y es que una de las principales virtudes de la min es ese IQ futbolístico de élite absoluta, con el que de momento triplica a Messi en el volumen de ocasiones generadas con sus pases. Después, con los tiros por partido, como he mencionado antes, son dos jugadores que se generan muchos espacios para poder tirar, y en los porcentajes de acierto de pases también están a la par. Así que, como hemos visto, no es tan locura compararlo con Messi, excepto a la hora de regatear, pero insisto en que la min tiene dos años menos que ese Messi, y probablemente cuando su físico esté desarrollado al 100%, regateará más por partido. Y ahora comparemoslo con la otra gran irrupción de la masía, Ansu Fati, que aunque ahora esté en el proceso de reencontrarse a sí mismo con su aventura en el Brighton, su irrupción en el primer equipo del Barça fue comparable a la de Messi, y solo le pudieron parar las lesiones. En su primera temporada, Ansu, con 16 años también, hizo estas cifras. En primer lugar, respecto a los regates, la min está siendo más productivo, y además, un dato extra que con Messi no se podía comprobar por la antigüedad, pero con Ansu sí, es la efectividad regateando. Y es que mientras que Ansu regateaba con un 47,2% de efectividad, la min por el momento lo está haciendo con un 75% de efectividad, por lo que por el momento, ya mal está sabiendo cuándo regatear y cuándo no. Siguiendo con las faltas a la min, le están parando más con faltas al ser más escurridizo, aunque en goles esperados generó más Ansu, pero por un pequeño margen, no como las existencias esperadas, que al igual que ocurrió con Messi, la min triplica en números a Ansu en oportunidades generadas para sus compañeros, y por último, están más o menos a la par en volumen de tiros y porcentaje de acierto en el pase. Por lo que yo diría que en general, el impacto que está teniendo la min en su primera temporada está siendo ligeramente más fuerte que el que tuvo a Ansu en su primera temporada. Ansu queda lejos de Messi y la min también, pero repito que la comparación es injusta, porque Messi tenía dos años más que estos y andaba ya por su segunda temporada en el Barça, una pena que no jugase el número de minutos suficientes en su primera temporada. Pero si no os basta con estas estadísticas, os hablo simplemente de lo que ya ha conseguido la min. La min ya mal es ya oficialmente el titular más joven de la historia del Barça, ni Messi ni Ansu Fati llegaron más rápido que él, y además tiene a figuras de renombre de la actualidad enamorados, como Xavi o de la Fuente, el seleccionado español, que afirman que la min está más que preparado. Sí, sí, las expectativas son muy grandes y más porque es lo que se ve, al final va de titular no por capricho del entrenador, va de titular porque vemos capaz de marcar diferencias, es un jugador diferencial, es listo, elige bien y lo más importante en el fútbol, que la toma de decisión, casi siempre es la correcta, eso es lo más importante en un jugador de fútbol. Y la toma de decisión de la min ya mal es casi siempre correcta y buena, y muchas veces es la mejor con 16 años, por lo tanto hoy no sé si ha dado dos o tres asistencias, pues bueno, para mí es extraordinario. En cuanto a futbolísticamente, pues creo que todos coincidiremos en que es un futbolista con un potencial excepcional, que está en los pocos mil partidos que ha podido participar en primera edición, se le ha visto que tiene ese toque que yo digo, que está tocado por esa varita de Dios, que es diferente. Y nosotros, ni por arriba, en edad, ni por los máximos, ni por los mínimos, nunca, siempre sabéis que he dicho que yo eso no miro nunca, yo miro la capacidad, la categoría y el nivel de futbolista, y creo que está preparado para competir al máximo nivel y competir en la selección. Y es que, como bien describen, pese a su cortísima edad, Yamal ya tiene una toma de decisiones de élite, una técnica y finura de superestrella, y pese a que no tiene el cuerpo ni desarrollado, ya está bailando a los defensores de la liga, que le llegan incluso a doblar en edad. Y es que miradle la cara, es un niño, pese a su corta edad, ya es un jugador que mide 1,80, así que igual cuando llegue a los 18, puede estar considerablemente cerca del 1,86, 1,87, algo que no es demasiado usual para los extremos. Mis únicos temores con la min, además de las lesiones, que siempre es algo que puede destrozar carreras, es cómo va a ser su crecimiento. Porque, ¿y si cuando su cuerpo haya alcanzado la modidez física deja de ser un jugador tan ágil? Porque como he mencionado antes, la min mide ya 1,80, y según estudios de los 16 a los 18 años, se puede llegar a crecer entre 1 y 3 centímetros al año, por lo que es posible que pueda llegar a estar en una altura en torno a 1,86, que por poner un ejemplo de un extremo famoso que triunfó con esa altura, está el caso de Cristiano Ronaldo. Pero en general, en jugadores tan altos, es complicado ser muy hábiles en el regate, más bien los extremos altos destacan más por su potencia física que habilidad regateando, mientras que la min destaca más por su habilidad técnica, pero bueno, la min desde luego ha llegado para romper todos los moldes. Tampoco me parece un asunto menor la sobreexposición, que puede suponer para un niño de 16 años ser el nuevo mesías para un club tan grande como el FC Barcelona. Para que se desarrolle al máximo su potencial, la min va a necesitar tiempo, y eso en el Barça es precisamente lo que menos hay. Pero bueno, si puede aguantar la gigantesca presión bajo sus hombros y sobrevivir al foco mediático en el que le pondrá el club, no habrá otra que coronarle como el nuevo heredero al trono del fútbol. Porque si la min sigue con su evolución esperada, todo parece indicar que tiene absolutamente todas las condiciones para marcar una época en el FC Barcelona y en la selección española. ¿Estáis de acuerdo con mi visión sobre la min? Si no lo estás, explícame en los comentarios por qué no lo estás y te leeré. Y dale like si te ha gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.